En familias, entidades, cuadras, barrios, es importante tener claro el punto de encuentro ante cualquier emergencia. Esa cuestión tiene que organizarse cada barrio, cada cuadra, no sé, entre vecinos, entre familiares, y los puntos de encuentro los determinan ellos, no nosotros. Nosotros somos las personas que los puntos de encuentro les decimos cuáles pueden ser, las partes despejadas, las partes donde no haya corriente de alta tensión, por los movimientos que pueden ocasionar de pronto el romperse una cuerda y causar daños. Esa es una tarea que según expertos compete a cada persona, a cada jefe de hogar, a cada líder comunitario y vecino. Que no hayan edificios altos tampoco, que nos van a meter en medio de esas partes, porque puede haber que colapse un edificio y cause daños. Entonces la gente tiene que tener en cuenta eso, el punto de encuentro de sus familias, de sus vecinos, tienen que ustedes mismos buscarlo en un sitio adecuado, cercano a la casa, para que no tengan que desplazarse a grandes distancias. Los puntos de encuentro deben ser amplios, en lo posible no rodeados de construcciones.